En la explanada del Coliseo Mayor de Tena, este 25 de abril, aprovechando la décima primera cumbre amazónica, se desarrollará una feria de emprendimientos de las seis provincias de la región. La organización está a cargo de la unidad de comercialización de la prefectura de Napo. Van a venir delegaciones de emprendimientos que van a mostrar el potencial productivo que tiene nuestra región amazónica. Entonces, ahí vamos a estar concentrados en la explanada del Coliseo Mayor de Tena. Se va a concentrar alrededor de 70 emprendimientos, donde vamos a mostrar, como digo, las potencialidades y los recursos productivos que tiene nuestra región amazónica. El evento será gratuito y usted podrá degustar de varios emprendimientos, conocer algunos y adquirir otros, que bien podrían adornar su casa, ser parte de su alimentación o cuidar su salud. Vamos a tener muestras de chocolate, vamos a tener muestras de café, guayusa. El tema artesanal, artesanías, que es también un factor productivo importante dentro de nuestro territorio y del territorio amazónico, en donde se va a mostrar la diversidad productiva que tiene la región amazónica. La idea es también mostrar el gran potencial que poseen las provincias amazónicas, que con el pasar de los años han ido perfeccionando cada vez más sus productos. Además de eso, también vamos a tener un amenizado por artistas, también tanto culturales como también de carácter nacional, que va también a estar dando un poquito de dinamismo en esta feria, en esta feria que se va a desarrollar el día 25, el jueves 25, desde las 9 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche que va a durar la feria. Recuerde entonces, este 25 de abril, desde las primeras horas de la mañana, acudir a la gran feria regional de emprendimientos, que se desarrollará en TENA con motivo de la cumbre amazónica. En TENA con imágenes y edición de Richard Escobar, Juan Carlos Urbina, Noticias al Día.